ok ok vídeo número 842 del curso del curso de python vale entonces donde habíamos quedado podemos cambiar el estado de un producto a través de la función cambiar estado producto esa función se invoca desde producto cambiar disponibilidad voy a colapsar esto la aplicación está en ejecución no volvemos a ejecutar cargamos el inventario existente el reporte es cambiar disponibilidad buscar pero no sé por qué no aparece el producto hagamos lo siguiente creemos una tabla para mostrar los datos de los productos existentes es decir agregaremos una nueva opción en el menú productos cerramos aquí por aquí hay un print este de ventas lo voy a quitar ya y aquí en inicializar gai creamos registrar puede ser aquí y listar llamamos la función que pasó acá listar productos esa función aún no existe listar a ver aquí dejamos pendiente de implementar y escribamos como mensaje de cómic lista muestra diálogo con con los productos existentes ok vamos a pedirle a chat gpt que nos ayude a generar esa vista esperemos un segundo ok entonces escribamos aquí necesito una tabla o una ventana necesito una ventana tipo top level para mostrar una tabla con los datos de con los datos de productos los datos de los productos son los siguientes entonces a ver vayamos un momento al código revisemos aquí en producto sería código nombre precio código nombre precio cantidad y si está disponible disponible puede ser así ayúdame a crear el código en python usando de quinta presionamos enter esperamos un segundo a ver se ha quedado ahí pegado a ver chat gpt abrimos una nueva instancia hay un error será que está fallando la red voy a verificar no internet hay regenerar respuesta ya viene ahí parece que ya entonces lo que nos va a servir es este código de aquí se demoró se demoró un poco pero ahí ya está bien ok entonces minimizamos aquí regresamos y vamos a crear puede ser aquí producto crear frame es este todo el código ok productos esto sería inventario código nombre precio listo y aquí decimos el punto inventario así todo esto es código de interfaz entonces primero decimos inventario ahí queda queda la inicialización de la interfaz gráfica listo que más necesitaríamos yo creo que así está bien y ahora realicemos un commit escribamos acá ventana le cambiaré el nombre productos listar frame ventana para listar los productos existentes entonces colapsamos aquí nos metemos en ventana principal nos dirigimos a listar productos y esperemos la respuesta de copilot ahí está productos listar frame ejecutamos la aplicación respondemos que sí al diálogo de carga de de productos de inventario bueno productos listar hay un error vaya en donde está el error en la línea en la línea en la línea 2 aquí producir inventario 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 está mal escrito otra vez a esta ventana siempre le respondemos que sí productos listar ya sé que ocurre aquí aquí esto a ver dice producto creo que es mostremos producto a ver qué tal se ve productos listar si se alcanza a mostrar un producto aquí si aparece ese object entonces vendría código según lo que está acá es un objeto de la clase producto perdón aquí producto código nombre pero como es un objeto sería punto código punto nombre así es no como un diccionario cantidad y dejamos si cuando esté disponible else dejamos no y este texto sería así disponible como si fuera pregunta ok entonces cancelamos la ejecución listo producto listar y obtenemos esto el código del producto es uno y dos son los códigos disponibles a ver ahí está bien si está mostrando el listado de productos existentes queríamos llegar hasta aquí entonces quitemos esta impresión con esto ya la tabla de productos funciona de forma correcta y a ver canceremos la ejecución bueno si quería ver algo antes del cierre productos digamos si le digo buscar y busco por uno no lo encuentra veamos a ver qué pasa es cuando se busca el producto eso sería acá en buscar entonces tenemos el código y el va a ir a buscar por el código como tal no encuentra el producto entonces dice el producto no existe buscar el producto no existe porque el valor con el que estamos buscando en inventario buscar producto código punto código ese valor se irá como entero mira hagamos lo siguiente decimos print código y averiguamos el tipo de datos cargamos los registros decimos buscar aquí escribamos uno puede ser también dos y nos dice que el código es uno pero es de tipo cadena vale entonces quiero mirar algo aquí podemos escribir caracteres alfabéticos sí try intentamos convertir en número código pero si no se puede mostramos un mensaje el código debe ser numérico yo creo que aquí ya debe funcionar busquemos por uno ahí está ahora sí funciona si escribimos dos está bien tres no existe ya quedan en blanco los demás campos listo yo creo que podemos dejar hasta este punto la búsqueda antes de hacer esto por aquí habrá un print que no se necesite no la búsqueda por código de producto ahora funciona era necesario convertir a entero ok entonces realicemos un un push para que los cambios queden disponibles en el repositorio remoto no 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 no